Hola amigos y amigas de la región del Bíoío y quiero invitarlo especialmente a todos nuestros amigos de Chillán para un evento, un gran evento para Carlitos Miranda el día 4 de mayo a partir de las 19 horas en el Teatro Municipal de Chillán asista usted junto a toda su familia se los pide Iván Torres, el hombre del tiempo